Un cuenco ¿Esto o esto? O sea, ya vale No sé, la jaesta ¿Esto o esto? Te dedico una vez a Canxigane ¿Lo que dices? Que no me hacía ni Estás fatal, tío Pese a los pies, está Está directo ya Por favor, hacednos preguntas ¿De dónde son ustedes de Madrid? No, te da miedo ¿Qué queréis estudiar? Yo, psicología ¿En serio? ¿Lo tienes más o menos? Sí, bueno, más o menos En plan, lo tenía más o menos Y de repente me va como una historia Y no me apetece De amor o de dinero Pues ahora mismo dinero ¿En qué clase de quién estáis de Madrid? No te voy a ver de pie Ahora mismo dinero, 100% Psicología, yo no tengo ni idea De amor o de dinero Quieren ser mi novia No, ya somos novias nosotras Abre ¿De dónde sois? De Madrid De Madrid No te voy a unir ¿De qué os conocéis? Por Molo Por mi prima Sí, somos novias La de Blanca Yo no te voy a unir Y no es siete De Madrid Di Do Me van a obligar a la cogerita el año que viene Me van a morir La que está detrás ¿Por qué es tan tímida? No es tímida Soy raros Literalmente Ya lo están viendo Me hacen mierdas Mentira Veme si es de Madrid Japón Ustedes son noveditas, sí Y son noveditas Sí somos noveditas Trabajando Hacen arepitas La verdad es que no ¿Qué es arepitas? Yo conozco a gente del Liceo Francisco Madrid Conojo a gente de ahí Sí, yo soy del Liceo Cojones Tía, qué miedo el que me ha escrito por Insta O sea, han donado La verdad es que no A ti te han donado No Que estoy a luz Diviértete Qué raza es el perro que ladra Nadie está ladrando Tú, la gente está fatal Me la has escuchado ¿Quién tiene? Ni siquiera se abraza Estamos empadadas Estamos en una crisis matrimonial ahora mismo Sí Me gusta tu novias Qué lindas Gracias Outfit check Ya lo hemos hecho ¿Cuántos hijos quieren? Como tres ¿Y tú? Sí, yo también Pero yo en plan Es tres para que quipan en el coche Me ha amado toque Ya, a mí también Hija, ¿qué esperas metiéndote? Ya literalmente Esta aplicación Nada, lo ha hecho como hija A mí a mis hijos Beso 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 Tengo muy string que se llaman bro Te lo juro Que no, es que me ha puesto las cuernas Tengo bros una furgo Ya, pero qué pericia Yo pensé que eran hermanas No parezco más hermanas Wow, si eres una papá es verdadera de blanco Wow Muchas gracias Muchas gracias You're so cute Cute thing Keep in secret Que cojones Pero porque no hay nadie normal No sé Ay, Dios No, para en mi salir Ir Enseña los pies No Kiss or slap Slap ¿Cuántos años tienes? Somos de 06 Y de 05 Tía, que cojones O sea que tú O sea que tú Como es que me dirías en el street Para que te pegan puesto en el coche Sí Aunque tía, que vayan apretados Tampoco me hace mucha gracia Yo, si tengo otros hijos Me compraría un coche Por grande ¿Qué dices? Es que no, por bonita Mazo, periza Ya tía Como apartas No No, es fea Oye, muchos sin para aquí Literalmente Antes me hace miedo ¿Cuántico? ¿Qué cojones? País ¿Qué ponéis? Tú nos canta Con el aire Que cabrón Es un desultimo Bro Párate, por favor Vas de viaje con su familia El ir de María es María Martín No, no vas a decir Porque ya no le hace tanto No, tampoco Tía, la gente da mucho miedo Tienes normal aquí Nadie Voy a coger No, no me quedáis sin flash No, no me has hecho Pásame los TikToks Voy ¿Que me los guardo? La agracción de pantalla No sé Como tú quieras Yo te la de rojo María Martín Sí, María Martín No, María Martín Sin la... No es verdad Se escucha la playa cerca Sí Es la piscina Al lado Ojalá Se los paso Pero ahora a 100 Sí, como tú quieras No, 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 guardo Me gusta tu peluca María Martín Para ya que no es peluca Se llama pelo Dale, te lo paso por... Por guas ¿Te acuerdas cuando teníamos hace mazo la coña de la hoja movida por un viento? Sí Yo te tengo así Yo te tengo como a Mayra con eso ¿Tienes autoestima? Sí Sí, normal Mira, yo quiero cenar Cha ¿De dónde son de Madrid? Lo voy a cortar ya Me estáis aburrindo Vamos a ver lo que nos han escrito Como es María Martín